Liga Deportiva Universitaria de Puerto Viejo, el ídolo de un pueblo, presenta a su hinchada todas las incidencias del antes, durante y después de los partidos de nuestro equipo portovejense. Conoce un poco más a tu liga. Esto es Pasión Verde y Blanco, miércoles 20 horas 30 y su reprise sábados 14 horas.